Así es, estamos de regreso con más en Despierta Paramá, tu noticiero más dinámico de la televisión parameña, y nos acompaña en plataforma en la mañana de hoy, Actiel Betancourt. Buenos días, Actiel, bienvenido a Despierta Paramá, y también está Porfirio Batista. Voy a iniciar con Actiel porque están preparando lo que es la huelga del Zuntrak. Actiel, detalle situación real de lo que está pasando. Muy bueno, Dionorio, y gracias por el espacio. Bueno, la verdad es que nosotros estamos en un proceso de negociación de un convenio colectivo 2022-2025 con la Capal. ¿Se escucha? Perfectamente. Entonces, en ese proceso hemos llevado a cabo por más de cinco meses la idea o el concepto de resolver la negociación de 153 cláusulas. Hoy día solo hablamos de cinco cláusulas y en específico solo de una económica, ya que hemos sobrepasado todos los otros temas. Algunos hemos renunciado como obreros a pretensiones económicas con el objetivo de resolver el conflicto antes de. Lamentablemente, la posición tozuda y avara de los empresarios nos ha llevado hasta el día de hoy que estamos en el proceso que habla la vía administrativa de 20 días para declarar o la declaración de la huelga para el 4 de abril. Hasta hoy todavía no nos hemos puesto de acuerdo en el tema salarial, que es el tema fundamental que falta y que nos parece que hemos hecho el esfuerzo o el gran esfuerzo por resolver este tema. No obstante, la contraparte no tiene la voluntad y pareciese que más que nosotros ellos sí se están preparando para una huelga inminente por su pronunciamiento y su comunicado. Entonces, hoy volvemos a reunirnos, estamos uniéndonos de 2 a 5 de la tarde y esperamos que cambie su posición y logremos un acuerdo. Ellos están parados en 2.5 centavos por año, o sea, 2.2 centavos, la hora son 16 centavos al día, son 4.16 al menos, o sea, no es un ajuste salarial que hoy lo llamamos consono con la realidad. La presentación de nuestro proyecto de convenio colectivo fue objetivo de acuerdo a toda la realidad hoy día, la pandemia por COVID, el incremento, la incursión de la economía, la industria, la construcción como pujante, pero pareciese que los empresarios malinterpretaron la situación y hoy están parados en una situación de 2 centavos por año. Nosotros estamos parados en 16 centavos el 2022, 16 centavos el 2023, 17 el 2024 y 18 el 2025, que da 67 centavos en 4 años. Muy por debajo de la pretensión, muy por debajo incluso del 50% de lo que presentamos como proyecto que era ajuste a la realidad 30%. El caso de ustedes, específicamente, decía ayer empresarios que cada vez que se hace huelga afecta económicamente al país millones de dólares a través de las huelgas por no llegar a cuerdos. ¿Qué diría usted? Bueno, la verdad es que siempre han sustentado en eso, pero los aumentos de salario no tienen que ver ni con el desempleo ni con las pérdidas millonarias. Ejemplo, en el 2018 hablan mucho de eso, pero ya el 2017 venía una baja a la industria. Producto, en algunas ocasiones, uno de los contratantes del Estado no le pagaba a los contratistas, despedían a los trabajadores, desvinculaban trabajadores por no tener recursos. Entraba al sindicato a velar los derechos de los trabajadores y a resolver el litigio. Hoy sucede igual, los empleadores o los empresarios de la Cámara no quieren invertir, sino ellos quieren que el Estado le ponga el recurso, que le dé los proyectos, ellos generar riquezas. La riqueza la genera el trabajo colectivo, el obrero. Es obrero que hoy tiene una pretensión no de aumento de salario, sino de ajuste de salario. No es real lo que se menciona y está probado científicamente y económicamente. La pérdida de que ellos hablan es dejar de generar ganancias, no pérdidas, dejar de generar ganancias, incluso como pasó los primeros siete días por pandemia, por COVID en nuestro país. Uno de los temas que tratamos nosotros en la mañana de hoy es el caso de los bancos y las empresas que han cerrado por específicamente lo que ellos están solicitando, intereses hasta de un 20%. Ustedes como trabajadores de la conducción, ¿cómo ven la situación que está pasando? Eso es interesante, porque en la industria, es más, las empresas van a los bancos y venden las cuentas. Explico, hasta por un 15%. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque es un negociado. Los bancos no dejaron de generar ganancias ni durante la pandemia ni hasta el día de hoy. Es más, prueba de ello, las viviendas, los locales tienen un costo mucho más alto que a inicio del 2020. Y eso no lo justifica nada, porque el obrero no generó ganancias, el obrero no generó salario. Al contrario, se le acrecentaron las deudas y tiene hoy una deuda más grande que al inicio del 2020. ¿Por qué? Porque los bancos, la financiera, todo lo que tiene que ver con el sector financiero, ha hecho de la pandemia y ha hecho de esta situación la necesidad o el lucrar, lo han visto como una oportunidad de lucrar. No importa a quién se afecta, no importa a quién aterran con su estado financiero, con tal de no dejar de generar ganancias. Así que eso es totalmente falso. Los bancos siguen generando ganancias, siguen incrementando los intereses y el pueblo es el que sigue sufriendo esta aberración económica, los embates económicos, afectando mucho más su supervivencia en este mundo y sobre todo en nuestro país. ¿Qué deben hacer? ¿Qué debe hacer el gobierno nacional? ¿Qué es lo que usted le propone al gobierno que haga con la situación de los bancos en estos momentos y los clientes apretados? Algunos han tenido que cerrar sus negocios porque es demasiado alta la tasa. ¿Qué diría? Ahora es que hablamos de eso que mencionan mucho los microempresarios. Las grandes empresas no han tenido problemas. Los multimillonarios de este país no han tenido problemas. El problema ha sido aquí para los pobres, para la gente que pensaba que era empresario, que hoy nos damos cuenta que somos un terrestre más porque ellos se abrazaron con su sábana y se protegieron sus intereses. Prueba de ello, la falsa moratoria que se le dio al pueblo panameño. No hubo moratoria real porque hoy si yo debía dos mil dólares un banco, debo dos mil seiscientos. Se me incrementó. Si alguien debía una tarjeta de crédito o un monto X, se le incrementó. Si mi vivienda costaba 120 mil dólares, hoy se incrementaron con la justificación de que habría que recuperar la economía y que los bancos no podían dejar de perder ni la financiera. El pueblo panameño está cansado, está agotado, está abrumado de tantos ataques hacia lo económico, que tiene que ver con alimentación, vivienda, educación y hoy día no soporta un aumento más. Es más, hoy hablan del aumento de la gasolina por la supuesta o la guerra en Ucrania. Eso es falso. Aquí ha subido el combustible en el último año, en los últimos tres meses, más de cinco veces sin justificación. El gobierno debe ser intermediario para detener estas avaricia, esta codicia de los millonarios de este país, porque a costilla del pueblo panameño siguen lucrando y el pueblo sigue perdiendo poder adquisitivo, perdiendo temas en salud, perdiendo temas en educación, perdiendo temas en adquirir una canasta básica alimenticia que sufra o que sufrague o que llene las necesidades de calorías, carbohidratos, entre otras, que necesita el ser humano para sobrevivir. Entonces el gobierno también tiene que ver en este caso el que el regente, el presidente Nito Cortizo, ver cómo se resuelve un poco esta situación. Pero la verdad es que el poder económico pareciese que mandase en este país y es el que toma las decisiones, aún sabiendo que va en deterioro de la gran mayoría que es la población panameña. Tengo una pregunta para acá, dice, los bancos quieren refinanciar esas deudas a 120 meses con 20 por ciento de interés. ¿Qué diría usted? Imagínese de lo que estamos hablando, o sea, me vas a refinanciar, te debo 10 mil dólares, mil dólares, me vas a refinanciar a 20 por ciento, pero ya me tienes el interés de todos estos meses y desde el inicio de la pandemia. Es decir, que ya no es 20 por ciento. Tienen que ser objetivos, es decir, cuánto le cobran a los a los deudores. Es una deuda impagable. En verdad, el pueblo panameño está sucumbido hoy en una deuda que no va a poder sufragar y con ello el desempleo producto de las malas prácticas o la mala política del gobierno de turno de no crear fuentes de empleo. El gobierno está obligado por ley a generar empleo, a generar políticas de pleno empleo. Hasta hoy eso no ha existido y si no tengo empleo no puedo sufragar mis deudas. Hoy hay gente que vive en la calle, que pagaba una vivienda, que volvió a entregar su auto, que lo tenía, lo había adquirido para pagarlo. Hay gente que vivía alquilada, que hoy no sabe dónde vivir, pero eso el gobierno y los empresarios no le interesa. Si no le interesa acumular más riqueza, a costilla del pueblo panameño. Adriel, vamos a regresar al tema de la huelga. En este sentido, ¿cuándo vamos a saber que ustedes realmente van o no van a la huelga? Bueno, la fecha límite es lunes 4, abril 7 de la mañana. Nuestro interés primordial, como lo mencioné anteriormente, es llegar a un acuerdo. Tenemos toda la voluntad y tenemos toda la intención. Dependemos de la contraparte y como se lo hemos dicho, la contrapropuesta tiene que ser económica. No es justo dos centavos por hora, 16 centavos al día, 4, 16 al mes, que no le sirve al trabajador de la construcción ni tan siquiera para cubrir el día, el desayuno o el almuerzo de ese día. Es justo nuestra pretensión y dije, a pesar de que hemos bajado más del 50 por ciento de la pretensión objetiva en inicio, con tal de resolver el conflicto. Estamos en las condiciones objetivas. La industria de la construcción está proyectada en los próximos cuatro años a un aumento progresivo de 8, 9, 10 y 8 por ciento. Eso está sustentado científicamente y por el estudio del INEC. Es más, cierro con esto. El presidente, la CAPAP, en una entrevista también habló de las proyecciones de la industria. No hay, no hay un método científico que le justifique a ello el no dar un ajuste salarial con solo con la realidad que nos sirva para un paliativo y hacerle frente a las necesidades básicas en el día a día. Es decir, hoy día lo que estamos hablando en ajustes salariales. Así es. Mil gracias a Quiel Betancourt del Sultras por habernos acompañado en la.